La palabra patuque no existe. El verbo empatucar, sin embargo, si existe, significa embadurnar, enredar, confundir. Los venezolanos sabemos muy bien qué pasa cuando decimos se empatucó la cosa. Se empatucó el diálogo, a decir verdad. Hasta bien entrada la madrugada de hoy lunes se dio una reunión en el Museo Alejandro Otero en La Rinconada entre el presidente Nicolás Maduro, algunos de los suyos, y cuatro dirigentes por la oposición, por la mesa de la Unidad Democrática. Allí estuvieron, según cita el diario El Nacional, Jesús Torrialba, el secretario ejecutivo, Luis Aquiles Moreno, de Acción Democrática, Carlos Ocariz, de Primero Justicia, Henry Falcón, de Avanzada Progresista, y Timoteo Zambrano, de Un Nuevo Tiempo. El presidente le estrechó la mano a todos ellos, pero el momento en que le estrecha la mano a Chubo Torrialba es la foto que se reproduce en no pocos diarios nacionales y regionales. Muchas veces estos encuentros solo sirven para la foto. Pues el presidente tiene ya su foto. Él es el que ha dicho tiendo la mano y tiendo la palabra. Lamentablemente el diálogo está rayado. Por errores que ha cometido la MUD en su convocatoria y la manera de explicar las cosas, el diálogo no es necesariamente visto como una salida, una solución. Y eso es grave porque lo contrario a dialogar es la violencia. Y nadie en su sano juicio puede pretender la violencia en el país. Menos la oposición puede pretender la violencia porque no tiene con qué manejarla, no tiene cómo llevarla adelante. De hecho la oposición está desarmada, el gobierno no, y bastante que nos lo hizo saber el general Padrino con el alto mando el otro día cuando mostraron pues todas sus armas. Entonces, ¿qué ocurrió anoche? ¿Qué ocurrió hasta las altas horas de la madrugada? Aparentemente se van a crear unas mesas para atender varios puntos. Según un magnífico resumen que nos hace llegar la periodista Naki Soto, tenemos acá lo siguiente. Busco en el resumen. Van a ver varias mesas. En una de las mesas, a ver, está la mesa de la verdad, justicia, derechos humanos, reparación de víctimas y reconciliación con el coordinador del Vaticano. La mesa económico-social con Lionel Fernández. Es decir, cada una de las mesas va a tener a un representante internacional. Generación de confianza y cronograma electoral a cargo de Martín Torrijos. De los temas expuestos se trabajará el compromiso conjunto por el mantenimiento de la paz, la revisión de los presos políticos mal llamados por el gobierno como privados de libertad, el caso de los diputados de Amazonas, el cronograma y la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral y las elecciones previstas por la Constitución, amén, de garantizar la independencia de poderes. ¿Se va a cumplir todo esto? Ahí es donde está la pregunta. ¿Cuánto podrá avanzar esta primera gestión o este prediálogo como algunos prudentemente prefieren llamarlo? El próximo encuentro es para el 11 de noviembre. Uno siente que, por ejemplo, la presión que venía metiendo la oposición queda en este momento sin fuerza. ¿Cómo queda la aplicación de la Carta Democrática en este momento, después de esa reunión que será muy publicitada a nivel internacional? ¿Cómo quedan las marchas a Miraflores? ¿Tiene sentido la marcha del jueves 3? ¿Qué hará el oficialismo por su parte? ¿Saldrá a la calle también a marchar? El gobierno logró su foto y logró algo muy importante. Una vez más, dividir a la oposición. Porque que no esté allí voluntad popular, pues es delicado. La oposición hasta el día de ayer mostró su mejor arma, la unidad. Esa unidad se fracturó anoche. Siete y dos minutos.